¡Ahhh! 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 Lo mejor de tu vida es que sepas de mal Lo peor que tú te vas a hacer es que no se puede regresar Lo mejor de tu vida es que no lo puedes llegar El trouver es que no lo puedes regresar ¡Ahhh! Tengo que os seguir atrás Lo mejor de tu vida es que no se puede regresar Tengo que os seguir atrás Tengo que os seguir atrás Es que no lo puedes llegar Y no olvidarme, si me dicen mis sensores, la fortuna no hay cinco cuentas, no me dicen que sí son de poderes Y no olvidarme, si me dicen mis ojos, no es tu vida y no me preocupa, estoy viviendo en muchos corazones Y no olvidarme, si me dicen mis ojos, no es tu vida y no me preocupa, estoy viviendo en muchos corazones Y no olvidarme, si me dicen mis sensores, la fortuna no hay cinco cuentas, no me dicen que sí son de poderes Y no olvidarme, si me dicen mis sensores, la fortuna no hay cinco cuentas, no me preocupa, estoy viviendo en muchos corazones Y no olvidarme, si me dicen mis sensores, la fortuna no hay cinco cuentas, no me dicen que sí son de poderes Y no olvidarme, si me dicen mis ojos, no es tu vida y no me preocupa, estoy viviendo en muchos corazones Y no olvidarme, si me dicen mis sensores, la fortuna no hay cinco cuentas, no me preocupa, estoy viviendo en muchos corazones Y no olvidarme, si me dicen mis sensores, la fortuna no hay cinco cuentas, no me preocupa, estoy viviendo en muchos corazones